Y mire, hoy ya entraron en vigor las nuevas tarifas del transporte público concesionado en la capital. ¿Cómo quedaron? Aquí los vamos a ver. Microbuses y vagonetas van a cobrar a partir de hoy, a partir del primer minuto del día de hoy, seis pesos por tramos de hasta cinco kilómetros. Ahí lo vemos, de cinco a doce kilómetros la tarifa será de seis, cincuenta. Por trayectos de más de doce kilómetros estarán cobrando siete, cincuenta. Para autobuses de ruta, hasta doce kilómetros, la tarifa va a ser de siete pesos y más de doce kilómetros de siete, cincuenta. Mientras que los autobuses de corredor cuestan ahora ocho pesos. Así es como se está dando a conocer esta mañana. Desde hoy, los transportes públicos concesionados están con esas tarifas. Mire, y desde muy temprano nuestro compañero Ernesto Guzmán ha dado seguimiento a este operativo que se ha implementado por parte de CEMOVI para revisar, pues sí, claro, el transporte. Así que platícanos qué has encontrado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Efectivamente, a las seis treinta de la mañana comenzó este operativo CETRAM por parte tanto de las autoridades de CEMOVI, en conjunto con el INVEA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En catorce centros de traslado, de transferencia modal de estos CETRAMs de la Ciudad de México, comenzó este operativo para revisar cuatro cosas principalmente en el transporte público. Que los choferes vinieran con su uniforme, pantalón oscuro, camisa blanca, que tuvieran su póliza de seguro vigente, que trajeran su licencia en regla, o sea, vigente también, y que, por supuesto, Vero, sobre todo, pues, trataran bien a las personas, ¿no? Y que, pues, no se trajera a un acompañante con ellos, ¿no? Este es otro de los arreglos a los que se llegó con las autoridades. Pues a las diez de la mañana concluyó este operativo en estos catorce puntos, en estos catorce CETRAMs. Vamos a escuchar primero al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, acerca del saldo de este operativo. Empezamos a las seis y media de la mañana con catorce puntos, ciento seis personas del CEMOVI y del ORT, cien personas del INVEA, cuatrocientos treinta efectivos de la Secretaría de Ciudad de la Operación Policial, y trescientos treinta efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Tenemos quinientas cuarenta revisiones que se han hecho hasta el momento, treinta unidades suspendidas hasta el momento. ¿Cuáles son los motivos de suspensión? Una unidad con una tarifa que no era la autorizada, incumplimiento en el uniforme, catorce incumplimientos en licencia vigente, este es muy importante, seis incumplimientos en policía de seguro, y hasta el momento las unidades nos han presentado, de las revisadas nos han presentado con acompañantes. Ahí lo tienes, Vero, el saldo de este operativo, quinientas cuarenta revisiones, Vero. Pueden sonar muchas, pero si contamos que el parque censado del transporte público concesionado en la ciudad son dieciocho mil unidades, pues no llegamos ni al diez por ciento de lo que se revisó este día. Y también hay sus cosas, Vero, porque estamos nosotros en el CETRAN tasqueña, donde también empezó este operativo, y ahorita podemos ver abundancia de unidades, pero en la mañana, Vero, déjame decirte que no había. Evidentemente los operadores sabían que iba a haber operativo, y hubo unas largas filas para tomar, estaban los usuarios muy molestos, Vero, porque se dieron muchos retrasos, mucha gente llegó tarde, porque pues no había unidades. Casualmente, pues no llegaron a trabajar estas unidades. Ahora ya que se concluyó el operativo, después de las diez de la mañana, ya podemos ver el CETRAN repleto. Y lo que también causa controversia, pues se les avisó que iba a haber operativos, y aún así hubo personas sancionadas por no tener el seguro vigente, Vero, por no tener licencia, el caos. Vamos a escuchar, de hecho, platicamos con una de las personas, antes de que pasara al operativo, sobre su opinión, y después acabó teniendo que entregar su unidad, pero vamos a escuchar a los usuarios, y a los choferes del transporte público. Así sirve que arreglamos los carros, y más que nada, ahora sí que por uno, a veces pagamos todos, porque a veces unos son los que andan mal, andan de marihuana, andan tomando las unidades. Es para el bien de toda la gente, para nosotros mismos, para traer las unidades en buen estado. Sirve para que estemos en regla. Se están regresando, este, por el operativo que tienen aquí, las Emovi, se están regresando antes, no tiene caso que caen operativos, están regresando en el semáforo. Está este primer ejercicio, muy importante, habrá que ver también, qué ocurre en los próximos días, ya se aumenta la tarifa, pero también se realicen estos operativos, ojalá, fue la primera, pues, intento, así que estaremos atentos, y muchas gracias, como siempre, por este reporte que nos trae, Ernesto Guzmán, hasta pronto. Estamos al presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes.